Hoy les vamos a enseñar a hacer una barra bien p*** bonita, buena, bonita y barata que se ve bien bonito como si fuera mármol, granito o piedra caliza o no sé de piedras pero la neta se va a ver bien bonito, todo empieza así Primero que nada pues el encofrado, pero pues el encofrado pues ya se los ahorramos porque ya saben que este formato de videos más largo, sigo más corto y todo eso pues ya y pues será mucho tiempo, así que ya lo hicimos el encofrado lo vamos a meter aproximadamente a 3 centímetros de grosor le metimos placa de cómex, cómex ya sabes patrocinanos en la parte de abajo el alma es de puro PTR, ya nada más que bonito y pues aquí va a ir la estufa, aquí va a ir una llave pero esa la voy a intentar perforar ya cuando esté listo espero, quisiera, no sé, ojalá y se pueda vamos a ver, lo que necesitamos es lo siguiente necesitamos cemento blanco y un chingo de piedrita bonita y una madre de esta para mezclar, un bote limpio y huevo, si necesitamos huevos ¿De verdad? ¿Más de los que yo? No, o sea, para mezclarles, lo que pasa es que se va a poner duro, ahorita vas a ver A eso me lo quería yo Primero hay que levantar Ya no estoy para esto ¿De verdad? Me salí en medio Ahora la piedrita preciera Una piedrita de mármol Lo primero hay que mezclar Otra para la mezcla Ahora le levanto el chingo Ahora le levanto el chingo No, ese, ese no va a poder ¿Para qué les miento? O sí Me pasé de piedra como cuando se te pasa del azúcar Ahora vamos a enchularla Vamos a poner diamantina Vean qué pinche bonito se ve Vamos a ver si queda así de chulo Ojalá que sí Vamos porque ella, vamos porque ella No, no más No, yo no gané para los colados A ver qué sale aquí Así bonito, precioso Lo quedo para adentro No tan duro porque no lo pudieron tan macizo como para tener Pero esta es la capa que le voy a echar aquí Lo que necesitan es confianza y paciencia Ante todo la paciencia y la confianza Es como el de mayo lo hago Hay que poner una madrecita aquí porque se estaba abriendo Así que no tienes que ponerle un pedazo Pero no enchulen demasiado Ya está, ya está Ya está lo último que le echamos Pero nada más vamos a hacer medio A ver, ya le echamos la diamantina Le echamos todo Hay que echarle poquilla agua porque No, no se puede mover Qué bonito brillo ¿Se acuerdan que les dije que se ocupaban huevos? Pues es el momento de echárselos Porque hay que darle bien duro ¿Puedo poner alguna figura? Una figura con la piel Estos vamos a tapar pero Estos van a salir Estos van a salir Pégale, pégale, pégale Pégale poquito, poquito, poquito Está bien en mi pan A la luna Una grecia No significa que tengo un nivel Se supone que tengo un nivel Se supone que así deberíamos de limpiarla pues Pero como no tenemos nivel Así que no sabemos si está bien o está bien Lo tengo que hacer para limpiar El toque final Aquí hay que darle con estilo y con clase Aquí, mira Ay, bonito, bonito, bonito Aquí queda bien pincho parejito, precioso Entre más precioso el parejito queda Luego limpia su cochinero Y esperan a que fragua Bueno, primero que sé que luego que fragua Vean Sí, tiene un cochinero Pero que precioso se ve el nivel Y a puro ojo, pofó Puro ojo ¿Cómo es con la limpiación? Ya casi Ya casi Bueno, pues ya estamos quitando la madera La verdad sí nos quedó Pues dos, tres Ya nos quedó bien Nos quedó bien Precioso Precioso que es chido Puro la madera no sale entera ¿Por qué no le quité los tornillos? Pero Sí está quedando bien Según yo Pues así quedó esta madre De aquí nos quedó un poquito chueca Pero nada que no salga con la pulida Se siente bien maciza Yo te la vamos a dar una pulida Primero que nada Hay que darle con una piedra Que es esta Con esta piedrita hay que dar unos pasoncillos Luego con esta Luego con esta Luego con esa Hasta que quede así Vamos a ver cómo queda Después de darle varias lijadas Te das cuenta que sí está cabrona Sí está difícil Una vez que se haya lijado todo Venle con una 360 Lija Agua Y después de eso Hay que darle con una 500 Luego con la 1000 Luego con la 2000 Una tacita difícil Siempre usen cobrebocas de protección Porque esa madre brinca bien cabrón Luego hay que darle una lijadita a mano Igual Con una 100 Entonces hay que redondir todos los bordes Bueno Ahora le pueden dar con una lija 2000 O con papel de baño De baño público Es lo mismo Están igual De rasposos Bueno no es cierto Pero igual dale con el papel El papel de baño De baño público Está más rasposo Que la lija del 2000 Sí está más en mi retama Así que dale un pasoncito A la lija del 2000 Y su botellita de agua Siempre su botellita de agua Así miren Otra botellita de agua Y su liquita O cubetita como que De hecho ahora le tienen que dar con la 1000 Con agüita Rocha a dos manos Esta es una técnica Nueva holandesa Pues así quedó Vean Qué pinche bonito se ve Vean los brillitos Vean los detalles Se ve bien chido La neta sí Nos quedó Bien chido Vean Este se ve bien chido Este se ve medio pandeado Ya con polis Queda Ahí va la estufa Este se nos quedó bien chido Qué les pareció Chau Chau.